no me he chido tengo sombras que te revientan todo no me he chido no me he chido no me he chido Un poquito de menos paso ahora más, de arriba, de la izquierda. Andandito, eh. Andandito. Venga de frente un poco más. Un poquito más al frente, Samantha. Un poquito más al frente. 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 Un poquito más al frente.